El 19 de agosto que se presentó un daño en la ventosa, en la última ventosa de Lavapatas que está aquí a 200 metros de donde estamos hablando, se presentó una fuga por orden del comité técnico que se conformó en cabeza mía se ordenó no mandar agua por esa línea hasta tanto FINDETER que es el responsable de la obra hiciera una valoración, esa valoración se hizo la semana pasada ya se están haciendo las reparaciones que son reparaciones normales en este tipo de tuberías y el día de mañana quedan terminadas las reparaciones yo espero que el día jueves nuevamente el sistema entre en funcionamiento duró sin operación obviamente o va a durar sin operación desde el 19 de agosto que se presentó esa fuga que rápidamente reaccionamos porque se puede generar un problema por los altos taludes para poder hacer la reparación, por la que tiene que responder ¿quién? FINDETER FINDETER tiene una póliza de estabilidad de la obra muy juiciosamente aquí vinieron, hicieron una valoración y en eso estamos trabajando inmediatamente se haga la reparación, continuará el proceso ¿por qué? Ustedes se acordarán señores periodistas que el 4 de junio hubo una gran avalancha en el río Conveima lo que sostuvo el servicio fue CAI funcionó perfectamente sin ningún problema y esperamos que siga funcionando después de esta reparación mínima que estamos haciendo siga funcionando muy bien importante en función de una noticia que hoy salió que es una noticia que no es cierta y usted me permite decir una cosa muy importante acordémonos que esta es una empresa pública por acciones que es una empresa que es de los ibaguereños y que por lo tanto está amparada por el artículo 302 del código penal y el código penal en ese artículo dice que no hay que dar información falsa o inexacta frente a lo que hace esta empresa porque afecta su patrimonio, afecta su credibilidad afecta la posibilidad de inversión de la banca entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso se están dando informaciones falsas en la ciudad en función de muchas cosas que está haciendo la empresa deben tenerse soportes para poder decir lo que se dice por ejemplo en eso que usted me pregunta periodista se está diciendo que los dueños de los predios de CAI no se les ha pagado el IVAL no es el dueño de esos predios es la gestora urbana el IVAL le compró a la gestora urbana son ejidos los señores que hay ahí son tenedores pero son ejidatarios se hizo una valoración para poderles comprar el otro resto de predio pero no es el predio en el que está el desarenador y la bocatoma el predio en el que está el desarenador y la bocatoma es de propiedad del IVAL que ya en el año 2015 se hizo la negociación entre la gestora urbana y el IVAL cuando yo llegué a esta gerencia esa negociación ya estaba hecha y el proyecto ya estaba concebido, diseñado e implantado en ese lote por lo tanto no es cierto no es cierto que esas personas que son vecinas a la bocatoma no se les haya pagado se está en una negociación para comprarle sus mejoras que es completamente diferente por eso es importante dar la información veraz y yo si les solicito en función de ese artículo que yo acabo de mencionar la empresa va a estar muy atenta ya todos los abogados de la empresa están trabajando para salvaguardar el patrimonio público a mi me toca salvaguardar el patrimonio público salvaguardar el patrimonio público es decirle a los ibagreños que esta empresa seguirá creciendo seguirá haciendo las cosas bien pero estaremos muy atentos porque hay mucha información que se está dando que no es cierta no tiene soportes técnicos no tiene soportes jurídicos no tiene soportes financieros ni institucionales simplemente se está dando a conocer una cantidad de información que no es cierta y ponen actores a que digan cosas cuando no son ciertas uno tiene que decir las cosas cuando tiene los documentos que así los soporten y si hay alguna irregularidad dentro de esta institución deberán ir a los estamentos respectivos a elevar la denuncia y nosotros demostraremos si hay esas denuncias que estamos haciendo las cosas bien y responderemos por las cosas que hayamos hecho mal en este momento la empresa tiene auditorías constantes y permanentes internas que permiten asegurar que todo lo que estemos haciendo lo estamos haciendo bien y una cosa fundamental con hechos que se pueden ver claro, estamos captando de CAI estamos captando de CAI estamos haciendo las reparaciones y se las solicitamos a fin de ter pero eso no quiere decir que la infraestructura esté mal hecha o esté mal construida o los materiales de construcción estén de mala calidad no, son las cosas que suceden regularmente y les pongo un ejemplo para que me entiendan usted compra un carro nuevo cualquiera de nosotros compra un carro nuevo el carro se pincha claro, el carro se pincha ¿qué hace uno? le cambia la llanta porque el carro se pinchó el carro es de mala calidad no, eso es lo que sucede cuando uno tiene un carro y transita por una vía aquí pasa lo mismo los que sabemos de este tema de acueductos sabemos que en cualquier momento puede presentarse una fuga mínima o máxima nosotros controlamos las fugas inmediatamente se presenten y eso fue lo que hicimos estamos haciendo las reparaciones respectivas para poner en operación nuevamente a partir del día miércoles o sea el día de mañana el sistema de CAI nuevo para que siga prestándole un buen servicio a la ciudad